¿Qué diantres? ¿Y o qué? ¿Saben qué? Esta es mi parte favorita. ¿Corre? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿Eh? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿Qué hacen? ¿Qué? No me toquen. No pueden arrestarme. ¡Felicidades, Oliver! ¡Destruiste la compañía! ¡Monsters Incorporated se acabó! ¿De dónde obtendrán los gritos ahora? ¡La crisis energética será peor! ¡Gracias a ti! ¡Falto ahí! Número uno quiere hablarte. ¡Atención! ¿Qué diantres? ¿Y o qué? ¿Saben qué? Esta es mi parte favorita. ¿Corre? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿Eh? Robaré los necesarios para salvar esta compañía. ¿No? Creo que hay... Robaré los necesarios para salvar esta compañía. Procedan con precaución. ¿Qué hacen? ¿Qué? ¡No me toquen! ¡No pueden arrestarme! ¡Felicidades, Oliver! ¡Destruiste la compañía! ¡Monsters Incorporated se acabó! ¿De dónde obtendrán los gritos ahora? ¡La crisis energética será peor! ¡Gracias a ti! ¡Falto ahí! Número uno quiere hablarte. ¡Atención! ¡Falto ahí! Gracias por ver el video